Con Rigo estamos yo creo que en una posición muy buena y bueno, obvio, yo creo que vengo con muy buenas expectativas, he estado en el campeonato nacional en mi país y bueno, creo que el Truco Colombia tiene un mix de todo muy bueno, pero creo que la etapa clave va a ser lo del vino, yo creo que ahí es donde va a salir el campeón y sabemos una etapa que es súper complicada, y bueno, yo quiero hacerlo muy bien, o sea, aparte de que lo ganamos o no lo ganemos, mi objetivo es hacerlo de una manera diferente, que pueda pues estar en la disputa y bueno, y ojalá así sea, yo creo que tengo las piernas ahora mismo y nada, mi objetivo es eso, intentar ser lo mejor posible y que salga pues como Dios quiera. Ya saben, para que nos sigan y estén pendientes de todas las etapas que van a estar muy buenas, pilas, pilas.